El secreto voce se hizo oficial con Red Bull y Ford confirmando su alianza para la próxima era de las unidades de potencia DF1. En el lanzamiento del diseño del nuevo RB19, los austríacos oficializaron la unión con la gigantesca compañía estadounidense que regresará a la categoría tras más de 20 años de ausencia. Hoy en Motorsport Daily repasamos los detalles de la presentación de Red Bull y el acuerdo con Ford. New York fue escenario de un particular evento de Red Bull que se centró en la exposición de la marca y sus patrocinadores para esta temporada. Entre las novedades comerciales de cara a 2023 tenemos que comenzar por el cambio de indumentaria, algo que se conocía desde finales del año pasado. La escudería culminó su acuerdo con Puma y a partir de la fecha usarán oficialmente ropa creada por la compañía británica Castor, misma que trabaja con el equipo McLaren. El trato con Puma incluyó a los overoles de competición y debido a que Castor no es una empresa especializada en ello, Red Bull firmó un acuerdo con Sparco para este apartado. Los italianos proporcionarán a Verstappen y Pérez sus nuevos uniformes que reflejan cambios muy ligeros con respecto a lo que venían teniendo. Saltando directamente a la presentación del auto, el equipo utilizó una maqueta del RB18 2022 para revelar el diseño de 2023, por lo que como anticipamos días atrás habrá que esperar unas semanas más para conocer el coche real que van a utilizar. En cuanto al diseño no hay ningún cambio, es lo mismo de siempre. Los austriacos se caracterizan por ese continuismo de la marca y su representación que tiene la misma línea desde 2016. Las únicas modificaciones se relacionan con ciertos logos como el de rock que se une al programa desde la presente campaña. Esta empresa de e-commerce firma un contrato multianual que le lleva a ocupar el espacio de la compañía de software Citrix que no seguirá con la escudería. De igual manera, Tizos tampoco regresa a los autos de los austríacos al rescindir su acuerdo en medio de todo el lío por la caída de empresas de blockchain y criptomonedas. Heineken se unió en 2021 a la escudería, pero en 2023 verá un aumento en su apoyo comercial al incluir a su plataforma de gaming Player 0.0 en el casco de Max Verstappen. El neerlandés también cerró un acuerdo que le transforma en atleta de EA Sports y lucirá su imagen en la parte frontal. También vimos algunas imágenes del nuevo casco de Checo Pérez, que es muy parecido al de 2022, pero cuenta con la adición de logos como el de Star Plus. Con la extensión del vínculo técnico de Honda y Red Bull hasta 2025, firmado a mediados del año pasado, se esperaba quizás un aumento de la imagen de los nipones en el coche, pero al final decidieron dejar el logo pequeño a los costados. A inicios de 2022 solo tenían las siglas de Honda Racing Corporation. Red Bull también confirmó que para las tres carreras en Estados Unidos usarán un diseño diferente. Lo especial de esto es que las tres liveries serán hechas por los fans con un concurso que presentará la escudería. Sin duda, lo más importante del día fue la confirmación del regreso de Ford a la Fórmula 1. Desde hace un mes, ante los rumores que replicaron diversos medios, creció el interés en torno a los planes de la compañía estadounidense y su relación con Red Bull en la disciplina. Inicialmente fueron cautos con sus comentarios y Jim Farley, CEO de Ford, aseguró hace un par de días que aún no había nada concreto sobre un ingreso a la F1. Pero por más que trataron de ocultarlo, todo se filtró previo al evento y fue cuestión de esperar al final de la presentación del RB19 para que sacaran a la luz el programa y oficializaran la noticia. Según confirmaron en la rueda de prensa, el departamento de motores de Milton Keynes se renombrará Red Bull 4 Powertrains en una alianza con la que proveerán los motores de Red Bull y Alfa Tauri desde 2026 hasta 2030. Aunque se especuló que la intención de Ford era entrar solo en el apartado comercial, este viernes confirmaron que también tendrán una participación técnica en los nuevos motores. Dicen que la marca del Ovalo asistirá con sus ingenieros el desarrollo del motor de combustión interna, pero su enfoque estará sobre todo en la tecnología híbrida, siendo el motor eléctrico y las baterías, la prioridad que tendrán los estadounidenses en este proyecto. Para Ford, es una oportunidad única desde el marketing, pero también de cara a la consolidación del perfil híbrido que se maneja con su división de coches eléctricos. Debemos recordar que con las nuevas regulaciones habrá un aumento en la potencia eléctrica y cuando Red Bull formuló su preacuerdo con Porsche, el objetivo inicial era que los de Stuttgart se encargaran de dicho apartado. Al caerse la firma del mismo, creció la incertidumbre en Milton Keynes ya que el tiempo corre y necesitaban cerrar alguna alianza con un fabricante que les pueda apoyar con el desarrollo de estas tecnologías. Se cree que hubo otro acercamiento con Honda para que tomaran la batuta de solo la parte eléctrica, pero los nipones habrían considerado que la participación era muy pequeña para sus deseos. Red Bull no quiere perder el control del equipo y vender la estructura como se planteó previamente fue algo que salió del radar. Ford se ofreció con un proyecto en el que no tendrán una adquisición directa en la escudería y bajo los términos de los austríacos simplemente trabajarán en la construcción de las nuevas unidades, permitiendo facilitar las negociaciones contrario a como pasó con el grupo Volkswagen. Los departamentos de unidades también tienen un límite presupuestario y aunque es algo que Red Bull podría cubrir por su propia cuenta, será un aspecto en el que Ford también aportará con una inyección financiera. Estos motores debutarán en 2026 pero la labor de la nueva sociedad arranca ya mismo y en Milton Keynes están avanzando desde hoy con el plan. En cuanto a las unidades actuales, las cosas seguirán como se acordó con Honda que continuará apoyándolos con la construcción hasta el fin de la congelación en 2025. Por esta razón es que aunque el departamento de Red Bull se renombrará y detrás decenas trabajarán con los estadounidenses, comercialmente la imagen de Ford en el equipo solo aparecerá hasta 2026. Como les contamos hace más de un mes, la relación entre Red Bull y Ford data desde principios del siglo XXI e incluso aunque a algunos de los más nuevos no les suene, la marca de loba lo tiene una gran historia en la F1. Desde los años 60 Ford se involucró en la categoría financiando a la compañía inglesa Cosworth que se asoció para trabajar con equipos de grandes nombres como el de Colin Chapman. Ford soportó todo el proyecto y arrasaron con su famoso motor DFV 3.0 V8 con el que ganaron un total de 12 títulos mundiales de pilotos y 10 coronas de constructores con diferentes escuderías. En un momento el Ford Cosworth era el motor predilecto de la mayoría y dominaba la parrilla hasta que con la llegada de los turbo este concepto aspirado dejó de ser protagonista en los años 80. Más adelante regresaron y en 1994 Ford triunfó junto a Benetton. En 1995 Ford y Red Bull tuvieron un primer acercamiento cuando los austríacos patrocinaron a Sauber que era la estructura oficial de los estadounidenses. Luego en 1999 Ford adquirió el equipo Stewart que fue renombrado como Jaguar Racing utilizando motores Cosworth durante sus cinco temporadas de actividad. El 15 de noviembre de 2004 la marca de lobalbo anunció oficialmente su retiro de la F1 ante los pobres resultados y vendió la estructura nada más y nada menos que a Red Bull que utilizó por una campaña en los motores Cosworth. Así constituyeron lo que hoy conocemos como Red Bull Racing. Ahora el 3 de febrero de 2023 Ford anuncia su regreso curiosamente con la misma estructura. Todo está conectado. Hay gente a la que no le convence ver a Ford con Red Bull o que quizás no le llame tanto la atención como se planteaba con otros fabricantes. Sin embargo el acuerdo tiene una importancia enorme y una historia detrás que respalda su visión. Cuando nos referimos a Ford por más que los tiempos hayan cambiado y su intervención solía ser diferente hablamos de una compañía que por estadística se coloca justo detrás de Ferrari y Mercedes en términos de éxito con sus motores en la F1. El proyecto será difícil en cuanto tanto Red Bull como Ford tendrán cierta inexperiencia en el formato de las unidades modernas con respecto a sus rivales. Es un reto gigante pero la ambición y las herramientas para luchar las tienen junto al personal de alto nivel que han reclutado de otras estructuras. Hay presidentes que dicen que no todo fue un éxito para Ford como ocurrió con Jaguar lo cual genera dudas ahora que tendrán un rol más influyente técnicamente pero el buen presente y liderazgo que plantea la escuadra de Milton Keynes también servirá de impulso para soportar. Solo el tiempo nos dirá qué tan buena termina siendo la alianza. El anuncio de Ford despejó otro tema que nos generaba intriga y es el de Alfa Tauri. En su momento Amus comentó que Red Bull ofreció vender su segunda escudería Honda y hasta hace un mes se planteaba como una posibilidad. La confirmación de que los italianos también tendrán las unidades de Ford desde 2026 descarta de inicio esa idea que apareció y nos ratifica que todo esto marca el fin de la relación de la compañía de bebidas energéticas con la gigante japonesa. Ahora, si bien esto parece contraproducente para las aspiraciones de Honda, la FIA ratificó este viernes que los nipones tendrían un plan B. Tras la presentación del RB19, el órgano rector publicó un comunicado en el que incluye oficialmente a Ford pero también aseguró que a partir de 2026 habrá al menos seis fabricantes. Textualmente confirmaron que Honda es el sexto de la lista por lo que dan a entender que no es algo que queden veremos, sino que oficialmente harán su regreso completo desde dicha temporada. No sabemos con quién ni cómo, pero que Red Bull presente sus planes que descartan a Honda y que después la FIA los incluya de manera formal nos dice que entre bastidores se está forjando algo. Acá podemos teorizar con que los japoneses toquen la puerta de otras escuderías, un regreso a McLaren, una sociedad con Williams o por qué no traer un duodécimo equipo pensando que Andretti sería el undécimo. Podemos estar todo el día divagando y sacando conjeturas. ¿Qué opinan del regreso de Ford? ¿A quién verían con Honda? Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.